Una mujer se hizo, viral, luego de compartir en redes sociales un vídeo de ella dando a luz a su hijo en aguas del Océano Pacífico y sin asistencia médica. Josip Eukert, de nacionalidad alemana y de 37 años de edad, subió una publicación en Instagram en la que se le ve a la orilla de la playa teniendo contracciones y esperando el nacimiento de su bebé. Su pareja, Benny Cornelius, de 42 años, es quien grabó las imágenes. Todo ocurrió el pasado 27 de febrero en la costa de Playa Mahahual, en Nicaragua, aunque las imágenes comenzaron a viralizarse hace poco. La mujer tuvo un alumbramiento libre y sin asistencia médica, solo con la presencia cercana de su esposo, quien estaba preparado con un kit de herramientas para el parto que incluía toallas, un recipiente con un tamiz para atrapar la placenta y gasas. El vídeo en el que se le ve el labor de parto ya cuenta con más de 120.000 reproducciones, mientras que las imágenes en las que ya se le ve con su bebé en brazos, cuenta con más de 450.000 views. Josie, quien vive con su pareja en Nicaragua, explicó que las olas tenían el mismo ritmo que las contracciones, ese flujo suave me hizo sentir muy bien. Con esto, ella quiso mostrar lo que el cuerpo de la mujer es capaz de hacer sin intervención médica. Luego que nació el bebé, a quien llamaron Bo de Amor, los tres regresaron a casa para descansar. Explicó que desde días antes había estado estudiando el estado del agua y las mareas para poder dar a luz ahí, y cuando descubrió que las condiciones eran adecuadas tomó la decisión de traer a su hijo al mundo en ese lugar. Sobre los motivos por los que decidió dar a luz a la orilla del mar, la mujer contó a Daily Mail que su primer parto fue en una clínica y fue traumático, y el segundo y tercero fueron en casa con una partera pero según ella, la asistencia médica le quita lo que el cuerpo femenino puede hacer por sí solo. Tras hacerse viral, esta publicación ha generado comentarios de todo tipo, pues mientras algunos usuarios aplauden su decisión, otros la criticaron severamente por los riesgos a los que expuso al bebé.